Hay libros que, en lugar de aspirar a una falsa originalidad o a una pretendida primicia, se inscriben en una ruta trazada y ese es su mérito. El Atlas Electoral de Bolivia asume con orgullo ser el cuarto tomo. Otra vez se impone la necesidad de rescatar la mirada amplia y extensa sobre las construcciones políticas e institucionales del país. Esto no implica que la historia sea lineal, ni de sombras a un lado y luces al otro, ni que perdamos la capacidad crítica. Significa asumir el valor de las construcciones colectivas. La existencia de la serie del Atlas permite, eventualmente, construir interpretaciones distintas, pero con una sólida base estadística. El Atlas es también útil para los periodistas y comunicadores, que tienen la información completa, con presentaciones claras y agradables, de la fuente primaria en una sola publicación. Igual o más para los dirigentes políticos nacionales y regionales, que si hacen la tarea que les corresponde, tienen a mano las herramientas valiosas para diseñar sus próximas campañas, identificando los bastiones, los puntos débiles, las historias territoriales. En última instancia, es útil para cualquier ciudadano interesado en conocer de cerca los procesos electorales y democráticos que marcan el rumbo de las regiones y del país. Los Atlas tienen una función que escapa a la coyuntura, que quizás hoy, esta noche, no se perciba. Son memoria. De aquí a décadas, no habrán perdido un ápice de su valor, y me animo a anticipar que lo habrá aumentado. El Atlas aprovecha muy bien los progresos tecnológicos e incluye un SIDIM. Esta excelente iniciativa ofrece, además de los mapas, cuadros e información que hay en la edición física, los datos de los tres volúmenes anteriores y el desglose de las estadísticas en Excel. Así se amplían y facilitan las investigaciones y se puede personalizar la información. El cuarto volumen del Atlas es más, mucho más, que dos kilos de papel, y créanme, es exactamente lo que pesa este Atlas. Representa un compromiso con las labores de la educación ciudadana que entre su dama de actividades incorpora la difusión del material estadístico e informativo de base de los procesos electorales. Concluyo con un deseo. Que el flamante Atlas que hoy se entrega solo sea uno más de una larga serie que periódicamente se publique. Que sea una costumbre, un buen hábito del tribunal.